Volvemos a la ciudad con la información y en este caso tiene que ver con un proyecto que se ha presentado en el Consejo Deliberante de la Ciudad de La Plata, en una ciudad que tiene una movida cultural realmente muy importante, en cualquiera de los lugares que uno busque va a encontrar una banda que toque, un solista que cante, va a encontrar alguien que pinte, alguien que fotografíe, alguien que haga teatro. La Plata es un lugar realmente culturalmente impresionante. Y algo tiene que ver con esto, este proyecto que ha sido presentado porque se promueve a la Ciudad de La Plata como capital nacional del rock independiente. Y este proyecto ha sido presentado por el presidente de la bancada kirchnerista, estamos hablando del Frente para la Victoria Nacional y Popular, Sebastián Tangorra. ¿Cómo le va, consejal? José María Oficina lo saluda. José María, muy bien, ¿cómo estás vos? Bien, gracias por atendernos. Al contrario. Bueno, Sebastián, cuéntanos un poco este proyecto que ha presentado. Sí, hiciste una buena síntesis, estamos promoviendo declarar por obvias razones a la Ciudad de La Plata como capital nacional del rock independiente. Rock, digamos, como un género musical amplio, ¿no? Sí, sí, sí. Teniendo en cuenta la gran producción de músicos y de bandas y de música en definitiva que ha generado nuestra ciudad a lo largo de su historia y que creo que en este momento vive una primavera realmente interesantísima que también es llamativa en otras ciudades del país que están mirando a La Plata como un lugar de mucha producción, de alto nivel, de alta calidad y que en el último tiempo también han nacido a partir de la producción musical muchos sellos discográficos que justamente producen a las bandas de música de La Plata y que han tenido mucho reconocimiento a nivel nacional e internacional. Así que en ese sentido creo que nuestro proyecto va a formalizar, digamos, lo que para mí ya es una realidad, que La Plata es justamente la capital nacional del rock independiente. Más teniendo en cuenta que aquí es la ciudad donde nació la banda mítica del rock independiente como son Patricio Rey y los regalitos de Ricota, ¿no? Ahora, concejal, desde el municipio, desde también sectores que tienen que ver en muchos casos con los privados, se da y se trata justamente de fomentar, de apoyar, de la posibilidad de que tengan espacio justamente para tocar estas bandas que a veces cuando comienzan y cuando tienen la posibilidad de comenzar a mostrarse está la complicación de los lugares, del sonido. La complicación también, más allá de la importancia que tiene que ver, como usted decía, la creación de sellos, la posibilidad de llegar a su primer trabajo discográfico. Esto también iría acompañado de tratar de brindar asistencia en lo que se pueda. Y justamente es eso. Digamos, por un lado es la declaración, pero no queda en mero formalismo, sino justamente es un programa muy fuerte de promoción a la producción musical local que debería ser el municipio de La Plata, tomando dos medidas. Por un lado, creando un área específica en el organigrama municipal para justamente, en primer lugar, digamos, organizar actividades de difusión, crear un registro de bandas y de músicos platenses, desarrollar una programación de recitales, favorecer la adecuación de espacios públicos para que puedan ser utilizados como escenarios musicales, y fundamentalmente también difundir la producción musical a partir de la programación de tantas radios AM y FM que tiene nuestra ciudad, y organizar una gran fiesta al año que congrega a las mejores bandas de la ciudad de La Plata y que también sea un sello distintivo de nuestra ciudad. Y fundamentalmente, ¿cómo financiar todo esto? Porque para hacer estas actividades se requiere de recursos. Bueno, utilizar, crear un fondo afectado de lo que ya el municipio recibe por la realización de los recitales en el Estadio Único. No sé si todos los vecinos saben, pero les contamos que el municipio de La Plata cobra el 2% a cada producción de recitales, mega recitales que se hacen en el Estadio Único y en el Estacionamiento del Estadio Único, una tasa que se la cobra a las grandes productoras de espectáculos. Nosotros proponemos que de ese 2% la mitad sea justamente afectado a la realización de esta programación con la idea de difundir, de apoyar y de promover justamente la cultura, la música de la ciudad de La Plata. Concejal, cuando uno piensa este tipo de proyectos que se tiene, que se necesita alguna parte de fondos, como usted decía, los fondos saldrían de este tipo de espectáculos en el Estadio Ciudad de La Plata que ya recibe el municipio. Que ya recibe, sí. En este caso, ¿ese dinero va a rentas generales? Exacto. Sí, sí, hoy está ingresando a rentas generales, a Tesorería General del municipio, no tiene un destino específico. Uno puede decir, bueno, se utiliza para, qué sé yo, limpiar la zona del Estadio Único, ordenar el tránsito, pero en definitiva, digamos, es una tasa que se le cobra a los productores de espectáculos por el cual el municipio no brinda un servicio específico. Pero no obstante eso, creemos que el 50% de esa tasa estaría también afectado al servicio de seguridad y limpieza de esos recitales para que los vecinos que viven cerca del Estadio Único también cuenten con algún acompañamiento institucional, pero el otro 50% creemos que es muy oportuno justamente si recibimos a bandas internacionales, también con ese dinero podemos promover nuestros artistas locales, que además La Plata, digamos, por ser la sede de la Universidad Nacional, por tener la Facultad de Bellas Artes, las carreras de Música y tantos artistas reconocidos, nos parece que también puede funcionar como, está funcionando, pero también potenciándolo puede funcionar como un sello de singularidad, que la posiciona nuestra ciudad también como una líder en la producción artística y musical, que la distingue y que también a partir de esto, también se generen recursos a partir de la producción artística nuestra, promoviendo a nuestros artistas locales. Concejal, ha sido usted muy amable, gracias por atendernos. Bueno, un abrazo grande, José. Estamos en comunicación con el concejal Sebastián Tangorra, presidente del bloque Frente para la Victoria Nacional y Popular en el Consejo Deliberante, y este proyecto de promover a la ciudad de La Plata como capital nacional del rock independiente.